Ah, estaría interesante ver ese video de gasto 50.000 dólares para una animación, el que sale de Hasbinotel. Sí, o el que sale ahí abajo en los recomendados de... Yo. Aunque es del mismo tema. En 20 años les pidió plata a sus seguidores y se gastó 47.000 dólares para satisfacer sus fantasías con un personaje animado. ¿A de verdad dirá el Marshall que no me mandó su ok? Ah, sí, tiene que mandar el ok. Yo me lo imagino, ¿cómo más? Me lo imagino. ¿Qué le pasa? Mis partidos. Yo. Va. Ah, disculpen que no estoy reclamando los videos que pasan, pero no es porque ando comiendo. Y luego lo hacemos. Sí. Yo. Literalmente soy yo el que hace el video y dijo, mi novia es mi artista favorita y a veces le pasa horas haciendo el dibujo. Está directamente vinculado al esfuerzo invertido, sino más bien al enfoque estratégico que aplicamos. Es ideal que algunos artistas saben valorar en adecuadamente sus fusiones. Yo me tardo horas en hacer un solo dibujo. Pero le pongo mucho empeño y estoy clasado. Ahora quiero dirigirme especialmente a los artistas que vean esto. ¿Se imaginan que un tipo llegue y les ofrezca para... Yo, Enrique. ¿Se extrae un chat antes de que hizo esto? ¡No me toco! ¡Hala! ¡39! Pero ya está grande, va a ver por eso. Es un youtuber shanky que se dedica a box y se hizo conocido principalmente por memes como este. ¿Está uniente? Yo, yo. ¿Este video era como? Yo voy a subir este video. Mi video. Me acuerdo que este video lo usaban para deepfakes y se super transformaban los que canteban. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo. 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 Rapianes, Scooby-Doo y Coreje. Donde les da vida a personajes de la cultura popular y los enfrenta entre sí en batallas de beatbox. Beatbox. ¿Qué? Yo si tuviera la plata del tipo, pediría una animación con Yola en cuyo. Al menos lo gastaría en algo anime. ¿Qué? 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 ¿Qué pedía eso? En mis comisiones. No sé por qué fue una animación, ni siquiera un dibujo. ¿Qué? Bueno, la animación es más cara, obviamente. Pero mínimo una de cinco minutos, ¿no? ¿Qué? Esto se viralizó recién ahora, pero la verdad es que él comisionó esta animación llamada Hideaway en 2021. Y la filtró a un seguidor suyo en Discord en septiembre de 2023. La animación no es nada de otro mundo. Pero igual yo creo que si lo hizo por un fetiche o algo así, ya hubiera hecho una imagen y ya, ¿no? No, toda una animación. ¿Qué le pasó? ¿Cuántas? Yo creo que supuestamente la tendría que haber visto solo él, pero se le filtró la animación. Sí, ¿verdad? Le pongo pausa para que veas. Ah, sí, va. Va. ¿Cuánto cobras por dibujo, Mochi? Pregunta a Cris. Dependiendo, es que... Es dependiendo de lo que quieras, o sea, si es un sketch normal, menos de 10 OS, etc. Si es algo como Redsito, ¿cuánto le cobre? ¿300? ¿Qué? Pero dólares. ¿Dólares? Pero... Bueno, pero sí, todo depende, o sea, de qué tanto cuesta. O sea, creo que lo más barato es de 5 SD, ¿no? Sí. Lo que pido es Giovanni, padre. ¿Shovanni? Yo soy Giovanni. Soy Giovanni. Ay, también de qué tanto deteriora mi salud mental. ¿Cuánto no? Sí, es algo que me perturbó, entonces sí va a ser muy caro, como la de Redsito. Recuerdos de Bienal por su culpa, hace dibujar furros. ¡Muento, bye! ¿Qué? ¿Ah, le pongo? Un momento, Dan? Ah, espérate. Va, va, va. El negro a los 50 pesos. Yo con 5 soles en la mochila, ¿no? O sea, creo que en Perú tienen el dólar a 3 soles, ¿no? Estoy seguro. Sí, creo que sí. Creo que es de las monedas que mejor está. Sí. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Hago comisiones por 5 soles. Giovanni. 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 Antes era el negro con síndrome de sintetizador. ¿Cómo? ¿A cuántos pesos está el yen? Pregunta seria. Creo que el... No sé a cuánto tienen el dólar en Japón, no me acuerdo. Creo que lo tienen a mil yenes, ¿no? A mil yenes, un dólar. Yo me acuerdo que el peso argentino lo superó hace poco en valer menos. Oye, sí, ¿qué le pasó al que es el peso argentino bonito? ¿Oventura? Sí, el peronismo fue un error. ¿Oye, sí? ¿Oye, sí? ¿Oye, sí? ¿Oye, sí? Pero es porque la mayoría de los argentinos prefieren ahorrar en dólares. A nadie le gusta el peso argentino, así que los mismos argentinos provocan la inflación varias veces. Es que es un círculo vicioso. ¿Oventura? Sí, nada de eso pasa. ¿Y si los políticos no imprimieran tanto dinero? Yo creo que no imprimo más dinero y ya. Yo. Mis opiniones. Sí, se puede imprimir dinero. ¿Por qué no imprimen dinero para todo el mundo? ¡Gracias! Así se acabaría el hambre. El hambre es muy... Empiecen a respetar a mi Perú, yo. No. Así que sí. Encima... ¡Eso, bolas! Sí, 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 no, en directo, mamá. Del tipo esto que estaba jugando Fortnite con su novia. Sí. Y su novia se salió, porque se le detuvo la carga o algo así. Y un nodo del chat le dijo, es que las computadoras de Perú son muy lindas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice eso? ¿Cómo estás? No. ¿Y el tipo evaneó a ese tipo por insultar a su novia que es lo que no? No, 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 no. ¿Vas a ver? Eso lo dijo. La única única persona que le puede hacer xenófobo con ella soy yo. Es el chat. No, 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 no. ¿Vieron que salió un ASMR de como tan muchacho? ¿Qué? ¿Qué? Tú lo hiciste, ¿verdad? El que lo dijo lo hizo. Ah, sí, te voy a hacer la imagen del próximo video. Ah, sí, pero no lo spoileo, ¿o sí? Ah, sí, si quieres, sí, ya que no hay tanta gente. Ya que no hay tanta gente. Ah, bueno, es de Tim Pobres, de Ita. Es de Tim Pobres, padre. Es que se contactó, es el Spy, ¿no? El que llega caminando. No, el Sniper. No, el Sniper. Como tan muchacho. Yo lo gusté muy bien. Muy bien. ¿Y qué diría el polis? Eh, ¿qué era lo que dice el Mordecai? Sí, hemos estado trabajando mucho. Ah, hemos estado batallando mucho o algo así, ¿no? Por la guerra. Sí, no, batallando mucho. Es realmente un muchacho. Por eso. Yo quiero recompensarlo. ¿Quién dice que está un pal de chica? ¿Qué le dice? El Sniper, ¿no? Le dice... Algo... El Heavy le dice... Algo como un sombrero. Y el Sniper le dice... ¿Qué tal pal de jarates? Es que yo no quiero un pal de jarate. Yo me regreso a trabajar. Acabo de investigar un yen. Son cinco pesos. ¿Cinco pesos argentinos? ¿O de qué país? O mexicanos. ¿Quién dijo eso? El... Bad guy. No sé, entonces. No sé. Sí. Y... Es que... A mí me se me haría más lógico que sea el... El argentino. Porque no creo que valga tanto el yen. No. Como tan muchacho, por si es ASMR, ¿síes? Sí, basado. Basado. Impriman comida para acabar con el hambre. Va. Basado. ¿Por qué no imprimen más comida? Es que puede... Matan a todos los animales del mundo. ¿Hijieronme? ¿De acuerdo? Que antes de que llegara... El Luke puso de que... Que estabas tú saludando a Jesucristo. Y dije... ¿Por qué? El hombre dijo algo de que había simila y se vuelve un zombi y usa tu casa como casa presidencial. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lograron ese chat con eso? ¿Por qué? Ay. ¿Petón? ¿Petón? No. Estro, ¿cuánto cobras tú por asesinar tú? Diez pesos. Oh, son muy poquitos. ¿Dónde escondes el cuerpo? Ah, con así. No es cierto, no es cierto. Sí, yo me acuerdo que... Que cuando Death Note recién salió, tipo 2010, 2012, se hacía mucho el chiste de... Yo voy a escribir a Justin Bieber en la Death Note. Ah, sí, yo también me acuerdo de eso. ¿Por qué todos odieron a Justin? ¿Qué les había hecho ese chat? No, porque parecía gay y terminó siendo súper hetero, porque mientras otros cantantes sí ya te dieron besos con hombres para llamar la atención o pareja hombre, yo a Justin Bieber nunca. No, nunca. Sí. No siento más hetero de todos. Covini. 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 Eh, Estro, ¿cuánto cobras por venir a mi cumpleaños? Es que será temática de memes. Voy. 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 ¿Por qué le estás diciendo, ni vas a ir, bonito? Ah, son pesos argentinos lo que vale el yen, 5 pesos argentinos. ¿Eso es mucho o poco? No, es poco, ni existe ya el billete de 5 pesos. No manches, ah, goti. Oye, vamos a Japón. ¿Vale ir a Japón? Bah. Bah. De hecho, ahí en México supongo que todavía sigo usando, por ejemplo, la moneda de un peso, ¿no? Sí, y la de 50, pero muy rara, ¿ves? No. Ya son reliquias, esas cosas. Sí. Covini. Mientras que aquí ya, de por sí, el billete de 10 pesos es muy raro que se llegue a usar. No manches. Sí. Oye, sí. Cuando voy a Argentina me voy a llevar un billete argentino, así sin contes. Billete. Covini. Es que no sé, pero bueno, a mí se me hace una costumbre muy goti, que cuando vayas a otros países te quedes con algunas monedas o billetes, como recuerdo, digo. Es cierto. Debes llevarte uno de México, Connie. Voy. Pero debe ser el de Ajolote, que es el más bonito. ¿Y cuánto vale ese? Son 50 pesos mexicanos, que serían como... ¿Un dólar? ¿Como 3 dólares? Ajá. No, 3 o 2 dólares. Oh. A ver, 4 o 3, no sé. Pero sí. Sí. No. No, está bonito. Justin Bieber con las dos en la Death Note hace como dos semanas junto con tu hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Vamos otra vez, otra vez. Ándale. Está bonita. Está bonito. Recuerden, si tienen una moneda o billete raro a un cuente como dinero. De hecho, aquí en Argentina cuando quitaron el billete de 5 pesos que dijeron que no va a valer más. Yo me guardé uno por si acaso en el futuro se vuelve antigüedad, ¿no? Y vaya que lo será. Sí. Porque la Argentina puede que se llegue a dolarizar y no va a tener 5 pesos. Es el dolarín, sí. Sí debe. Sí debe. Buenas noches, Kibidang. Tengo un sueño. Adiós, Chris. Adiós, Christian. Cuidado. Se ve que casi se derrumba la economía porque la gente no quería gastar billetes de ajolote. Sí. Bueno, a ver. No, este es Goti, está hermoso. Pero no creo que se iba a derrumbar la economía. Pero sí está bonito. A veces más, antes de continuar con el video. Ajá. Incluso si lo pones en una app de billetes de México, sale un ajolote nadando. Oh. Mira, es este. Ay, tiene un ajolotito. Guacha, 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 guacha. Mira, mira ese bello. Sí, está bien bonito. Tiene un ajolote encima. Oh. Está bien bonito. Y si lo pones en la... Ajá. A mí me gusta mucho más cuando ponen en los billetes a animales y no a políticos porque por ahí puede que cae uno que te cae mal, ¿no? Sí, sí, sí. Y es más bonito así. Es más esto. Si lo pones en una app, a ver. Este... Ay. Está muy difícil. Esto. Animado. Es que hasta yo lo hice, pero desinstalé la aplicación. Porque bueno, ¿qué le iba a tener? Pero si lo hice. Que no servía para tanto, ¿no? No va una vez y ya. Sí. Pero mira, esto es lo que pasaba. Billetes MX. Y descubre el detalle de los billetes de la nueva familia de billetes. Fichet. Billetes. Pero ya pongan al ajolote, malditos asquerosos. Negra. Observa los componentes de... Mira, si pone... Ay, mira, así se ve el del ajolote. Ah, está goti. Sí, está goti con diferentes billetes. Sí. Está goti. Cine. Pero el del ajolote audio es el más chat obvio. Sí es. Mira, sí, por eso lo quiero. No. Bueno, ahí está, ahí está. Entonces ese billete ya me enseñó cómo podríamos acabar con la inflación en Argentina sin dolarizar. Sería crear un billete de Messi, ¿no? Y la gente no lo va a querer gastar y entonces va a ahorrar en peso y matar la inflación. Ya está, nuestro canal ya se postular tampoco como Milley para presidente y así es. Sí. El billete de Messi era una de sus propuestas. Sí, aunque no es algo que me haga tanta ilusión, pero yo creo que sí. Pero la inflación promedio sí, ¿no? Sí. Me cita de encima. Ah, espérate, se me quedó sin batería el celular, no puedo leer el chat. Voy a buscar el otro. Bah. Bah. Te espero. Te espero. Ay, quiero mi billete de ajolote. ¡Woo! No sé si se han dado cuenta que hay un últimamente se ha hecho famoso un gatito. Que hace... Oh, me envió algo Lopes. A ver, vamos a verlo en el de Stoke. Stoke y Stoke. Lleva el review. Dijeron. Cuarto accidente. Un agua en la cueva. Stoke. Yo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué mató a Guillermo? ¿Con qué motivo? No. ¿Cuál era el propósito? Sin contexto. ¿Qué? Ya me envió Lali. Hola. 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 Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Oh, esta bonita. Esta bonita y much, much. Esta de tu mochi, mochi, Stoke Stroke. ¿Conyuk? ¿Cony te? Ah, es que Lopes me mandó la lista de Gible, reviews de Guillermo, reviews, muerte, accidente, cáscara de plátano. ¿Por qué? ¿Por qué se me echó? ¿Por qué? ¿Más así? ¿Kishimoto, por qué? Y luego sigue Stoke, una, Stoke. Y luego pone el mismo, yo. Yo. Literalmente dice yo Yo El suicidio Yo, mi momento más sano Yo ¿Tú pondrías tu nombre en la Death Note? Yo sí Yo sí, porque creo que en otro manga de Death Note Confirman que Que si pones tu propio nombre en la Death Note No pasa nada y al contrario Cuando la encuentre otro no te puede escribir Porque tu nombre ya está ahí Entonces Sería Got que la agarraras Pongas tu nombre y luego le pides A Dios de la Muerte que quieres olvidar todo Ah, sí, te hace inmune Oh, Goti No, porque Yadami nunca aplicó eso Se hubiera salvado Este chat Aunque es indirectamente Inculparte también Por eso no lo hizo Porque si Supongamos, ¿no? Le encuentran a la Death Note Los policías Y la re dicen Y ven todos los nombres Y se dan cuenta De que todos murieron Y ven la Yagami Y dicen ¿Y por qué este no murió? Oh, Goti Sí, sería muy sospechoso, ¿no? Sí También podría decir Que no es su nombre real Coen Es cierto Que lo intentaron matar Pero no pudo Ajá Y si le dicen De Dinos tu nombre real Le lo dirían No, porque ustedes Puedes ser Kira Yo Sí, alguno de ustedes Podría ser Kira Y me mata Adiós, chicos Adiós, Gbz Adiós, humano Creo que si tuvieran Una moneda relacionada A Messi En Argentina Terminar creando Una guerra civil Entre la gente Y que A ver ¿Por qué? Yo Entre la gente Quería a Messi Y los querían a Maradona Sí, aunque ya Es cierto que ya Se está empezando A olvidar a Maradona Sí, no Ya nadie se acuerda Sí De hecho en Twitter Que siempre que Que ven a alguien Diciendo que es mejor Que a Messi Le sacan todas las cosas Malas que hizo Es un momento De mi muerto Es un poco como si Si alguien dijera Que Hulk Hogan Es el mejor En la historia La doble doble L Le van a sacar En cara Todo lo malo que hizo Pobre Hulk Hogan Bueno, no Ni tanto No se hizo cosas malas Sí Era bien racista No Es el chato Que lo era Sí Es el chato Es el chato Yo me acuerdo Que hay una foto Que sacaron junto Hulk Hogan Con Donald Trump Y la gente decía Tremendo white power En una imagen El blanqueamiento Un momento Ah, ya Ya ponlo Pero soy machi machi Mis videos ¿Qué? En fin No ¿Por qué es eso? ¿Por qué pedía dinero Para eso? Sí ¿Cuándo llegará el día Que un cliente Me pague eso Por una animación? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ganarlo Es inteligente para ganarlo? Pero para nuestra sorpresa El chato no uso de dinero O sea, imagínate Creo que con 80.000 dólares Haces un capítulo De Los Simpsons Un momento tan Un momento tan Un momento tan Algo así Yo Es que yo me acuerdo Que decían Que el chavo animado Era blanco de dinero Porque salía 100.000 dólares Cada capítulo Y de Los Simpsons 80.000 o algo así Oh my god ¿Por qué es tan caro? Sí ¿Por las visiones? Creo que sí Y por Que tienen que animar Cada frame, ¿no? Ah, sí ¿Ahí, cara? Pero igual está exagerado Se me hace el precio del chavo Sí, está muy caro Con razón Ay, no, no Ya que no Si nadie hace chat O sea que debido al copyright No estaría cobrando Los ingresos de sus videos Para finalizar Le pide a su público Que si quieren seguir viendo Esa sección Le donen a su Patreon O a su Paypal Que supuestamente Todos los fondos Irían a su contenido Y él no se quedaría Con un centavo Y hace unos meses Subió este otro video Confesando que ya no hace Esa sección Porque no tiene dinero Para pagarle a los ingresos O sea que este caso Es todavía peor Que lo que pensábamos Pidiendo esta vez Que lo pongan Con la misma Voluntaria Fos de que Porque no tan solo Alguien que gaste dinero A lo pendejo En hacerse una animación Con Hasbin Hotel Sino que Encima pedía donaciones Para pagar esa animación Sí Un momento No O sea Está andando apagado Sí Les pidió a sus suscriptores Diciendo Necesito esta donación Porque si no No puedo seguir Haciendo videos O algo así La gente le donó ¿No? Y él lo va Y lo gastó en eso Yo ¿Por qué hacía eso? ¿Qué le pasa? No tenía prioridades No Dios Es que ni siquiera Es una cantidad Muy chiquita Es algo enorme Y encima Y encima en algo Que ni siquiera Algo que Que es inútil ¿No? Porque capaz Si hubiera Si hubiera comprado No sé En vez de esto Un auto La gente diría Bueno Es un lujo Pero va a seguir Haciendo videos Pero una animación ¿Para qué le sirve? Para nada Ay no Que estúpido Es una estupidez humana No tiene límites ¿No entiendes? Ni siquiera Algo que Que vaya a usar En sus videos Para Para Que sea Recuperar la inversión Ni siquiera En una PC gamer O pagar algo De su casa No sé ¿Por qué verbalize No se gastaba En hacer buenos memes Pipi Sí Es cierto ¿Recuerdan la WWF? Sí Es gota Es goti Es lavado de dinero El chavo animado Siempre lo fue Siempre lo fue Como la película Esa que se llama Pinocho 2030 O algo así Trata de un Pinocho El futuro Y nadie la vio Pero es tremendo Lavado de dinero Yo se la vi ¿Qué? No me insultan ¿Qué? Sí Yo se la vi Yo se la vi ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Yo pensé que literalmente Nadie la había visto Yo se la vi ¿Qué tiene? Yo se la vi Fue tremendo goti Una basura En realidad Creo que La odié Entonces Ni siquiera sé Por qué la vi Yo Era una que Estaba bien basura ¿No? Tenía animación basura Era de Pinocho El futuro Y era en 3D Ah Sí, sí Ya sé cuál es Y hay una Adad madrina N Sí, ya me acuerdo Yo sé que es Es más La voy a reseñar Mañana en mi directo Para que vean Cine de localidad Yo Pero no es la goti ¿Qué tiene? Es más Es mi película La preferida Pero por qué habla así En el video Es porque es la galera Ocultando su voz ¿Por qué Tregivel Siempre dice eso? Es lo que es la galera Ocultándose No No, no soy No, no Serás bonito Si me hubiera comprado Una especie de gamer A mí El mundo sería muy distinto Yo No, yo seguí otra película Yo me acordé Estaba horrenda Dios, era lo peor que pudiera No sé por qué la vi Encima ¿La viste en cine O en DVD O en tele? No, en DVD No Creo que fue en tele No sé por qué le pasaban ¿Qué le pasaba? Ah, entonces Debe haber pasado Similar a mí Que a veces Tus padres iban Y decían Bueno, te vamos a comprar Una película en DVD Decías bueno Y ni te avisan cuál Y volvían Con una película random ¿No? Sí, eso pasó Exacto Y yo la vi Dije a la pinocha Y dije Vete la tuerca ¿Qué es esto? Pero fue de poquillo A mí me pasó eso Con la de Gaturro Nunca Me gustó el personaje Pero tenía la película En DVD Porque me la compraron así No, hijo En casa tenemos Garfiel El Garfiel El Garfiel En casa No, hija Tenemos en casa Pinocho Pinocho La de Guillermo El toro Si fuera buena Basado Lo de Guillermo Es basado Confejado Con ese goti Igual ese vato No es muy inteligente O sea, compró Toda la animación Nada más Para puras insinuaciones Al menos un sexito Sí, yo vi la animación En el Twitter Y que siempre trata De que De que La chica de Javi Notel Lo persigue Por todos lados Mientras él corre Y suena una canción Y al último Se iban a la cama Pero nomás Llegan a A te dar un beso ¿Tú la viste? Es que la retweetió Alguien que sigue Que sigo Ay, tío Y también quería ver Para Para ver en qué Se gastó el dinero El verbalize Para hacerle un video A Javi Sí, porque es cierto Ay, ¿qué le pasa? Mi idea El fan de Javi Notel Más normal Basado Por eso funaron Esa serie Sí Que son de tragos Hasta Bueno, aunque es más Culpa desfecha O eso No sé Ni siquiera Por lo menos Con una de anime O que les cueste más La animación, ¿no? Sí Ni siquiera Tanta calidad Yo vi que Hasta calcó De la animación Original El artista Bueno, si es que Se le puede llamar Artista Es cierto Esa peli Está bien aburrida Momento Marshall La de Pinocho La pasaron En Cancín Un domingo Yo Pero es Gordi ¿Cómo se atreven A insultar a mi película? No, fue horrible Fue horrible De verdad Ay Dios La película de Gaturro Fue financiada Con impuestos Argentinos Y en sí Dio pérdida Esa basura Sí Pasaba Algo que nunca me gustó De los Los gobiernos Que cobran impuestos Para hacer una Una animación Porque siempre hacen Animaciones malicias Al menos que Se lo gasten En hacer un anime O algo así ¿No? Basado Como el super Mano Sí O el super bigote Sí Super bigote Esa es la mejor animación Que Lo va a hacer Escarga Sí Lo impuesto De mi viejo Si fueron En Gaturro No Momento 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 Chistoso Yo Horto tweets Saber que el verbo a la isle caliente De la mona de Hasbin Hotel Sí Yo siento que La gente no va a ver sus videos De la misma forma Si es que sigue ¿Crees que lo funes? Sí Yo vi su Su último video Y tenía Muchísimos más dislikes Tenía como 10.000 likes 60.000 dislikes O algo así Si mal no recuerdo ¿A tú ¿Cómo puedes ver los dislikes? Yo no los puedo ver Yo con una extensión Que tengo en el ópera Está bien bonito Mochi cambio de planes Necesito una animación De calatras Haciendo mis insinuciones sexuales No Calatra No se cobra más 50k Por eso No hace Yo creo que se cobra menos Si dura muy poquito La verdad Tampoco yo No soy aprovecha ¿Tú sabes ¿Tú sabes hacer animaciones Mochi? En Photoshop Sí sé No más que eso Si va a llevar Sus tres meses Sí Pero va a ser más Freira Que esa basura No sé Yo por los openings Supo un poco Lo que es animar Pero ni loco Lo volvería a hacer ¿Tú me animas ¿Muy bien? No El sense of right Alliance ¿Tú me animas muy bien? ¿Cómo dices que no? No Yo creo que está Bien feo No No me gustó mucho Se nota que le echaste muchas ganas Sí Pasaba día entero Animando eso Ah sí Amor al arte Coin Este video fue Fue un fracaso en vistas Porque yo me acuerdo que pensaba Este video va O sea en esa época No tenía tantos suscriptores Así que esta meta Suena súper mierda A día de hoy Pero yo en ese momento Pensaba Este video A la semana Va a llegar a mil vistas Y nunca llegó Tuvo como 700 Siento No Pobrecito No Yo sí me estaba muy bien hecho Se ve que le Me hiciste mucho esfuerzo Es trocar Es que el chavo del ocho Entra a tu cuarto Y empieza a narrarte El corran Para seguidamente Narrarte el libro Troll del rubio Y luego te dice Que has escuchado Dos verdades Y lo usó ¿Por qué el chavo Hacía eso? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo Es que técnicamente No es FUNA Simplemente Es que estuvo bien estúpido Lo que pasa Yo creo que FUNA sí Es en parte FUNA por estafador ¿No? Por Porque el dinero No viene de Sus ganancias en YouTube Viene de De las donaciones De los fans Y encima Nos engañó ¿No? Sí Porque decía Que estaba muy pobre Que no podía No podía seguir Haciendo videos Porque no Recupera la inversión Y lo gasta en eso Sí ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ah, ya si quieres Ponlo mochi Malo, mochi Mochi, mochi ¿Qué me pasa? Yo Yo Rápido Yo pidiendo Para que hagan una animación De stroke y mochi ¿Qué me pasa? Esta unión sea más normal Pasado Puedes 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Para hacer esa animación? No, esto lo hice Para su canal No, esto lo hice No, esto lo hice No, esto lo hice No, esto lo hice A ver Que termine Ante opinión Voy a ver Que es lo que dice Completo Yo para que quiero esa basura Y yo para que quiero promoción De un Ayer Eso iba a decir Un poco Estafa O sea Si Si pides animación Tienes que decir Y a Si al que haga Al que quiera animar Mi rap del wiki Por ejemplo Le voy a dar 20 dólares O algo así Pero no Les pago con promoción No, eso es la peor paga Que puede existir En la Pues sí Después no se Suscribe nadie O algo así No O sea Si ganas Te dan peluche ¿Qué quiere un peluche? Es basura Voy al centro Y me compro Uno De 50 pesos Y ya Uy Tadán O sea Con lo que Inviertes en el tiempo Animando Podrías no sé Trabajar en un estudio Animación Y ganar algo O alguien te comisiona Y te paga Por esa animación Más que este chat Que solo te va a promocionar Y imagínate La gente que ni siquiera Quiere promoción Y que solo lo hace Por un amor al arte Es cierto O sea Los que sean fanáticos De sus videos Sí O bueno Yo por lo menos Me gustaría ser una artista Que sea reconocida Pero tampoco me gustaría ser Como la élite O sea O sea Que me conozcan Por promociones De otros chats Quisiera que me conozcan Por mi arte En fin Koveni 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 ¿Qué pasa? O sea Preferirías más ser como Como Lin Kaimane Por ejemplo Que hace covers y dibujos Que ser como Edo Chan ¿No? Sí Exactamente Yo quisiera crecer Como Lin Deidad Koveni Creo que es de los chats Que puede ver los dislikes Basado Sí Basado Solo los videos Pueden verlo Pero es que yo casi nunca Doy dislike Yo creo que solo lo he dado Ah bueno Pero a ese youtuber Horrible y asqueroso Ah el rewind El peluchín No Ah el peluchín Sí Y yo reportaba O sea Yo solo ve un video Y lo reporté O sea Ya mané en este chat Porque YouTube No hacía nada Sí Y tuvo que salir un gringo Que es el Mois Critica A dedicarle un video Para que recién Le baneen un canal Y enseña fue Y se creó otro Sí Hay en YouTube Cuando pones 5 segundos De una canción famosa ¿No? Chat Te voy a Poner 3 strikes Y si no te baneo 6.340 Se ha suscrito YouTube cuando hay violencia De verdad Está bien pibe Sigue con tu contenido Te haremos crecer Y encima te lo recomiendo Gracias Marshall Por dar la sopa A Lups Arigati ¿Qué iba a decir A Marshall? Dame un amigo Si yo estoy suscrito Sí Pero creo que Retamando el tema ¿No? Lo que YouTube puso como Argumento Para no banir a peluchines Que el El video de El asesinato al gato Lo Lo pasó por WhatsApp O algo así Nunca lo subió A YouTube Pero yo creo que Igual es motivo de ban ¿No? Sí es motivo de ban ¿No? Es como si alguien Un asesino serial Diga No lo voy a banear De YouTube Solo porque asesinó Las personas Fuera de YouTube Y se ponen a contar De cómo lo hizo Bajo esa misma lógica Tienen que dejar El canal De Elliot Roger No sé si tú Conocés el caso De ese Era un incel Que se graba En videos Diciendo ¿Por qué las mujeres No me quieren? Si yo soy El caballero Y era alguien De mucho dinero Y era hijo De un cineasta O algo así Y se Se graba En videos Contando sus Sus frustraciones Con las mujeres Porque Siempre preferían A otros chicos Hasta que un día Llegó lo que Él decía Que era el Día de la retribución Final o algo así Y fue ahí Y le empezó A dispararle A gente en auto Y al último Se suicidó Ah, sí Creo que hasta Lo vimos con el Ricón de Giorgio ¿No? Ah, creo que sí Sí, sí Ya me acordé Creo que sí O bueno Tú viste el video Hiciste directo No sé si Te acuerdas Sí Y al último Ese O sea Tenía canal en YouTube Y después Se lo borraron ¿No? Porque es un asesino Ay, sí Pero ¿Por qué tardaron Tanto? Es que yo Creo que el hecho De que una persona Ya incite la violencia Ya es motivo De advertencia O van ¿No? Es cierto Mínimo una Y o sea Cuando es broma Que una broma De muy mal gusto Pues lo entiendes ¿No? Ajá Pero cuando ya habla Como Ajá Incitación al odio Eso sí Es considerar Una amenaza Sí 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 Será muy Steven Universe eso No me acuerdo Que debe ser algo Que ya dijimos Hace rato Como Given El gordo mamón ¿No? 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 Cuando en este stream Le donamos Le dijimos Estás haciendo cosplay Del gordo mamón Y él Sí Sí Él se va a traer La camiseta rosa Hensen Wolf Diga en YouTube Otro que tendrían Que banier Dios A mí me da mucho Coraje eso Pero mucho 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 Y lo que más Coraje me da Es que el bro Sigue como si nada Y hasta hace bromas De eso Es cierto Sí Y lo que no entiendo Es por qué YouTube A Just Top Que igual estuvo mal Lo que hizo No la voy a defender Pero ¿Por qué ella sí Y a los otros no? Sí Si todos hicieron Cosas malas Nunca Este mundo No es justo Sí Yo había dicho Que tenía un video De Donde abusaban A una menor O algo así Lo habló en un noticiero Y dijo Ah ese video Yo lo vi Y por eso La denunciaron Sí Se la llevaron A la cárcel De momento Sí Porque era tan pendeja No sé quién Sabía ocultarlo Pasado Me sacó Y suelto No Pero sí Qué tonta Y a los que de verdad Matan No Es que pobrecitos 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 No vayan a darle ansiedad Porque le van a ir más El canal De YouTube ¿Qué pasa? Hasta un gordo mamón Se puede volver Un giga chat Sí Sí puede No es cierto No es cierto Yo es más mamón Que antes Y gordo Y chorón encima Es que Stream universe En decadencia Sí Nunca fue bueno Basado Solo están Bonitas las canciones Es cierto Carrean una serie Mala Basado Ah Temazo Temai Kenzie Soy más fuerte Que tú Que buen cobre Le hicieron A Undertale En este En universe Ah Basado Más fuerte Que tú Yo Le pongo Le pongo el videito Ah espera Yo estoy recientos Fundados Para hacer Desmadre Y la chincada El YouTube Que sea la última vez Así son Que sea la última vez Y yo Que no vuelva a ocurrir Que no vuelva a ocurrir Es como la ONU Cuando hacen una guerra Que no vuelva a ocurrir Y yo Mis advertencias Ah ya si quieres ponlo Verbales Te perdono Estaba pidiendo Un trabajo profesional A cambio de publicidad Los artistas Tenían que trabajar gratis Y encima Gratis La suerte De que Verbales Los eligiera El primer video Donde pide que le donen Fue de 2020 Y este último Desde el año pasado O sea Pidió que le donen De unión Es menos pobre De 50 mil dólares Y ahora Se le decía Que ni siquiera Puede contratar Animadores El tipo Dato Todo lo que tenía Para satisfacer Una fantasía ¿Por qué se viste Como un niño Teniendo Cuidado Yo pensé Que esos videos Eran del 2000 Por como De un programa infantil No sé si Nada ponle pausa ¿Te llegaste a ver Yo Gaba Gaba? No Era una serie infantil Que había un nene Que era Que era como Un DJ Y a mi Se me hace muy parecido A ese ¿No vas a escribir? Yo Espacio ¿Yo así? ¿O yo DJ? No, así Así está bien Espacio Gaba Gaba A ese El que sale ahí A mi me trae mucho Mucho parecido A ese chat ¿Es este? A ver Así es A ese A ese Se me recuerda Mucho Al único humano Literalmente Que el Tremenda Decadencia Tuvo Cuando le cancelaron Su programa Tuvo que irse A rapear Como este No será No será La historia Despechado Es que Se parecen Un buen Sí ¿Qué le pasa? Yo Yo ¿Por qué le hacían cosplay? Sí ¿Por qué le hacían un gacha? ¿Por qué le hacían un gacha? ¿Qué es lo emotivo? Mis cosplays Está igual que el original ese ¿Es? Sí ¿Verdad? 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 Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Nuestro gol fue la Vez en la que más cerca Estuviste de ser crucificado Como Jesús en la Biblia Una vez en el cine ¿Qué? No Lo dije nomás Porque sí Porque sí Porque sí Porque sí Qué buena serie Me trajiste recuerdos bonitos Era buenísima A mí me encantaba de niño Ah Yo pensé que era hate Te la podías echar Pero está bien Había una Sí De hecho La canción El programa trataba como De darte moralejas Por ejemplo Uno decía Una de las canciones Que más me acuerdo Era Prueba ¿Te gustará? Prueba ¿Te va a gustar? Lo sé Nuevo es Y nunca Lo has probado Y trataba de que Una de la De los muñecos Eso no No quería No quería comer una comida Porque en En apariencia Le parecía feo No me das Yo ya no abandono No sé si Por el amor Eléjate Aunque sea nuevo Debes probarlo Cosas nuevas Muchas gracias Foku Por la rate Foku ¿Cómo era el intro? ¿Cómo era el intro de yoga? ¿Cómo era el intro de yoga? Ponlo ¿Por qué hacían eso? Intro Ah, pero Muchas gracias Foku Por la rate Si Arigatito Arigatito Los chats Encima en Disney Junior Si Mi favorito era El robot chat Si Ah, si Los robots Si Verbalace Yo ¿Por qué? Yo 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 ¿Vos se ve bien goti? Si Era cine ¿Por qué? Mono Soy esa Robi Chat Como verde yo Un green screen No el fondo Robot got Como padre Yoga Gaba 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 Yo Gaba Yo Gaba Esto también era un rapero El El N Yo 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 Este va a ser bien chato el programa Ahora voy a ver Voy a ver este tema A su manga es demasiado cine Si es Voy a ver mi temazo Si Este era un chat también El arte ataque gringo No me merece esa canción Lo despierten Malditas figuras del asco Despertad A cantar A cantar El scout de Team Fortress se parece un poco Al del programa Si, si es cierto Me parece un buen En la cara Soy una figura Tara Soy una figura Mi canción Botones de play No es cierto No hay un rectángulo La X tendría que estar Soy el círculo Círculo ¿Qué? Soy un triángulo Yo Temazo Soy un cuadrado Hola Renzo Cuadrado Soy un protángulo Soy una figura ¿Se parece a Jesse Antes del perico De Mr. White ¿Es cierto? Si se parece ¿Es cierto? ¿Es cierto? No quiero ver eso Es que si te preguntaba ¿De dónde ves un círculo? Y yo de no sé ¿De dónde podría estar? La nube ¿Qué es esto? La nube Creo que hay un círculo ¿Qué? 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 Un día es regular Ha habido esto Si hay que hacerle video A yo, Gaba, Gaba Y Mr. Maker ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se han olvidado El baile de las figuras Por el mundo? En China ¿Por qué? ¿Se viajaron a todos lados? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh, momentazo de Bob Esponja El Sweet Victory Ah, ya si quieres ponlo Guay Guay Según no, nadie se enteró De su existencia Ya que él hizo lo posible Para que no se filtrara Pero esto no hay como comprobarlo Y son puras especulaciones Lo único que se sabe Con certeza Es que el tipo Gastó 47.000 dólares Para que un personaje ficticio ¿Por qué hasta 50.000 dólares En algo que nadie va a ver Nada más que tú Sinceramente Estando en este punto Sí, se filtró Me salió super mal Sí Por ahí capaz Recuperar algo del dinero Malgastado Que recordemos Que ni siquiera es suyo Sino que se lo donaron Para que siga trabajando Ajá, lo que decías Sí, o sea Esta fue la gente Tecnicamente Sí, ya se puso a trabajar el mal Sí No sabía la de champion Cambiar Para que sigan No 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 Perd streets No 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Tenido radio! ¡Uy, Dios mío! ¡Ya tiene el cosplay del Techo Cabello! ¡Siganme en Twitter! ¡Nos mando un fuerte abrazo! ¡Nos vemos! ¡Temazo de Jack's Tower! ¡Cine! ¡No, wait! Se dejó sin cuenta que en porno chafas ¡Sí!